Y esto que ven acá, no es mío, es vino, pero no es mío, es lo que toman los chicos luego de bailar el ballet, el moveré, aquí que dio todo, lo dio todo en esta quinta edición. ¿Cómo va? ¿Cómo habla el profesor? Coméntenos, esto es de la muchacha, se lo vamos a dejar. ¿Cómo está? Felicitaciones. Muchas gracias, muy bien. La verdad que muy contentos. La primera vez que venimos a este festival, es muy lindo. Y bueno, somos un ballet que venimos hace tres años más o menos, dándole con todo para poder hacer un lindo show. Somos de la ciudad de Diamante. Este cuadro que hicimos recién, que es de Chamamé, lo estuvimos bailando en el Festival de Diamante, el Festival de Genetiva y Folclore, así que quisimos poder traerlo y compartirlo también acá. Y bueno, vemos que la gente, a lo que fue su cuadro musical de baile, respondió con muchos aplausos. Y bueno, ¿ustedes qué sienten a lo que es el gesto del público? Por supuesto, es lo más lindo, es lo que uno por ahí espera, porque trabajamos para eso. Sobre todo, siempre tratamos de ponerle todo el disfrute y poder compartir eso con la gente que también lo disfrute. Muy bien, y bueno, la vemos a las chicas. ¿Cuántas chicas y chicos son los que bailan? El ballet completo somos 25, 15 mujeres y 10 varones. Hoy somos 20 los que vinimos. Así que bueno. Bueno, ¿podemos mostrarle a la gente un poco de, bueno, algún movimiento que tenga que ver con el Chamamé? Porque estábamos escuchando justo... El Chamamé, nosotros nos encanta lo que es la música del litoral, siempre tratamos de hacer mucho el litoral y promoverlo. Bueno, Manuel, mirá, vamos a armar algunas parejas y vamos a... Bueno, armamos algunas parejas para poder, bueno, mostrarle a la gente lo que es este ballet, el Moveré. Y tendríamos que pedirle... Bueno, no sé si se escuchará la música de ambiente, pero les mostramos lo que es este hermoso ballet que se ha presentado hace unos minutos en esta quinta edición de la fiesta de la pizza en la parrilla A. Muy bien, ahí están probados ya. Muy bien, ahí estamos los precios entonces.